Música Hola a todos, soy la doctora Beatriz Caramés, tengo 42 años y soy farmacéutica e investigadora en el Instituto de Investigación Biomédica de la Coruña y Nibic. Siempre he estado muy interesada en la investigación biomédica y en el año 2001 tuve la oportunidad de entrar a formar parte del grupo de reumatología de este instituto para realizar mi tesis doctoral. En el ámbito de la reumatología y en el caso de la artrosis como enfermedad fundamental de mi estudio. En el año 2007, después de realizar la tesis doctoral, tuve la oportunidad de irme al extranjero, estuve en Estados Unidos, en California durante 5 años. Fue una experiencia muy enriquecedora, no solo a nivel profesional sino también a nivel personal, ya que amplié mis conocimientos sobre esta enfermedad y sobre todas las enfermedades reumatológicas y además me permitió conocer e interaccionar con gente de otros países y culturas. La artrosis es una enfermedad reumatológica muy común y muy discapacitante y que está completamente asociada a la edad. Y más importante aún, no existe ningún tratamiento eficaz para curarla. Provoca rigidez en las articulaciones y sobre todo inflamación también, es muy molesta y digamos que no es una enfermedad muy grave que te puede matar, pero sí es verdad que lo que hace es que tu calidad de vida sea peor porque tienes mucho dolor al caminar o cosas diarias que todo el mundo hace. Y por supuesto, eso hace que haya mucho coste sanitario en el caso de los hospitales, porque es una enfermedad crónica durante mucho tiempo. Nuestras líneas de investigación son dos fundamentales. La primera de ellas es entender los mecanismos por los que se produce la artrosis, que es la enfermedad en la que yo trabajo, para que, pues para después, como no tiene tratamiento en estos momentos la enfermedad, pues para intentar encontrar o desarrollar medicamentos, pues para intentar prevenir o curar esa enfermedad. Existen medicamentos que mejoran la calidad de vida de los pacientes a través de una disminución del dolor y de la inflamación, pero en ningún caso curan la enfermedad. ¿Y en qué trabajo en concreto? Bueno, pues en un mecanismo que se llama autofagia. Es un mecanismo de reciclaje celular súper importante. Las células, igual que nosotros en casa, pues acumulan basura, sustancias, proteínas que son tóxicas para la célula. Esa basura hay que eliminarla, porque si no puede afectar el funcionamiento de la célula y puede provocar enfermedades, sobre todo enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Por eso es muy importante. Y lo que hace esta célula, elimina ese material que es tóxico y lo que hace es producir energía para utilizar la célula esa energía. Por lo tanto, es un mecanismo bastante inteligente. ¿Dónde estudiamos estos mecanismos nosotros en el laboratorio? Bueno, pues las estudiamos en células, en células del cartílago, que es el tejido que está más dañado en la artrosis, en las articulaciones. También trabajamos en tejido. Empezamos desde la fase más bajita en células del tejido, las asilamos del tejido. Y, por supuesto, es importante, sobre todo cuando trabajas intentando buscar medicamentos, pues es importante trabajar con modelos animales. Yo, en concreto, he trabajado con ratones, pero bueno, hay gente que trabaja con ratas, con conejos, con ovejas. Testando diferentes fármacos que estamos probando, pues en un ejemplo de ellos lo que vemos es que mejoramos o somos capaces de regenerar ese cartílago que estaba disminuido. Entonces, bueno, es lo que estamos haciendo en el laboratorio. Los resultados que hemos obtenido hasta el momento son muy prometedores. Y, desde luego, nos animan a continuar con tanta ilusión y con tanto ánimo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo lograste entrar en aquí? ¿Crees que se apoya los estudiantes en las investigaciones técnicas? No, no mucho. ¿El trabajo se limita solo en laboratorio o, por ejemplo, cuando llegas a casa sigues trabajando? Como le decía a tu compañero, que no solo es el trabajo de ocho o diez horas que estás en el laboratorio, pero eso es bueno estar... ¿Nunca te interesó centrarte en otro campo de estudios relacionados con biología? Médicos, biólogos, químicos... Ahora también hay químicos, farmacéuticos... O algo relacionado con... ¿Tú sí? ¿Alguna... qué queréis estudiar? Genética. Genética. Sigue, sigue, sigue. ¿Vais a hacer una encuesta? No, pero son fáciles. Ahora, ahora. Venga, venga. Opciones, opciones... Ahora. Sí, sí. ¿Y el premio Nobel ya tiene dos, ya saben dos? ¿Y por qué es conocida? ¿Qué investigación? ¿Cómo se llama la siguiente científica? Me ha pasado. ¿Por qué es conocido en...? A ver... Parece interesante para nuestro futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!